Buenas tardes. Es para mí una alegría saludarles en nombre de la Confer en esta gala de la segunda edición de los Premios Carisma. Una gala que por fin puede al menos conjugar lo presencial, aunque sea limitado, con el seguimiento online. En primer lugar, deseamos dar la bienvenida a todos y cada uno de los premiados. Luego los iremos viendo, nos irán hablando. Y agradecemos también, de un modo especial, que estén entre nosotros don Luis Arguello, secretario general de la Conferencia Episcopal y Obispo Auxiliar de Valladolid. Doña Nadia Álvarez, viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid. Don Pedro Huerta, que ahora ya no sé dónde está, secretario general de Escuelas Católicas. Don José Gabriel Vera, director del Secretariado para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal. Don Aurelio Cayón, miembro del Consejo General de la Conferencia Episcopal. Y también está entre nosotros, pero para recoger un premio, don Ginés García Beltrán, obispo del Getafe. Agradecemos a sí mismo y muy sinceramente, muy sinceramente a los miembros del jurado de los Premios Carisma, su participación en el mismo, su colaboración con Confer y que hoy nos puedan acompañar presencialmente varios de ellos. sabemos que alguno haciendo un esfuerzo significativo para llegar aquí y alguna viniendo desde muy lejos. Y nos alegra también que puedan estar entre nosotros en este espacio Lumen algunos compañeros que trabajan en la sede de Confer. Y por último, en este saludo, no quisiera dejar de agradecer su asistencia a representantes de diversas instituciones de la comunicación de distintas instituciones y de medios. El nombre de los premios, Carisma, nos habla de don gratuito de Dios para el bien de la comunidad. Entregar unos premios con este nombre significa reconocer algo de Dios en los premiados, en sus personas, en sus vidas, en su acción. Y quiere expresar también agradecimiento. Agradecer que este don se ha encarnado en ellos, personas o colectivos o instituciones que lo han acogido y lo han entregado, lo han hecho historia y vida y por eso llega a otros como bien, llega a otros como regalo. Reconocemos un carisma, verificamos que es verdadero. Entre otras cosas, cuando quien recibe ese don de Dios, el que sea, porque los dones de Dios son muy variados, pues cuando quien lo recibe no lo convierte en una posesión, sino que lo despliega realmente en el servicio a los demás. Cuando ese carisma, cuando ese carisma ha recibido, construye comunidad desde la diversidad y en complementariedad con otros carismas. Y así, de un modo u otro, construye el reino de Dios, contribuye a una sociedad fraterna de hermanas y hermanos diversos donde todos tienen espacio. Un carisma verdadero es un carisma fecundo, con una fecundidad que normalmente no se identifica con el éxito tal y como a menudo se entiende en nuestra sociedad. Una fecundidad, una fecundidad que no está habitualmente en lo llamativo, en lo deslumbrante, sino en modos que tienen que ver con los modos de Dios para con la humanidad, que tienen que ver con el mismo Señor Jesús que siempre nos remite al Padre y a los hermanos. Una fecundidad que se identifica con esos modos que nos hablan de Evangelio. Ayudar a descubrir a Dios, servicio a los más desfavorecidos y excluidos, a los más débiles y vulnerables, gratuidad en la entrega, cuidado y cercanía al débil, trabajo por la justicia y defensa de los derechos humanos, acompañar educativamente a los demás, acogida al migrante, apuesta por la vida, diálogo entre personas, colectivos, con la sociedad. Nos hablan de reconciliación, de esperanza, de fraternidad. Por los premios Carisma, cada uno de los premiados, como veremos a continuación, nos transmiten esto. Son personas e instituciones que son un regalo, que despliegan el don recibido para el bien de los demás, que encarnan en lo cotidiano de su vida, de su tarea, de su profesión, valores evangélicos, o mejor, el mismo Evangelio. Por todo esto, como decía al principio, brota en nosotros el agradecimiento. Agradecimiento a Dios y agradecimiento a cada uno de vosotros, los premiados, los que hoy recibís este reconocimiento. Y en vosotros, y a través de vosotros, se nos hacen presentes, si queremos recordar, a tantas mujeres y hombres que, sencilla y humildemente, viven cada día, como María de Nazaret, entregando el don recibido. Pues muchas gracias y bienvenidos a esta gala. Gracias. 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 Gracias.